anda la fiscalía atrás de ustedes tres y por qué sabes lo que hicieron anoche yo andaba con los cinco sentidos quien inició el relajo quien de las dos inició el relajo porque iris andazo llamado el cuello levanta el cuello que pasó anoche yo vine en la tarde que pasó nada como les digo estaba tranquila y usted por qué tiene la cara morada usted se golpeó sola y es que andaba hasta atrás no oye hermano ve si se cayó como andaba del 1 al 10 viejo y se enfrentaron a la policía usted se enfrentó a la policía y es cierto que usted le quería quitar el arma a un policía y se le tiró encima simplemente le dije simplemente le dije se creen grandes hombres porque andan a maldita pistola anda a dormir si pero no provoque a las autoridades hombre sabe lo que sabe lo que pasa en Estados Unidos no 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 pero es que ustedes estaban en escándalo quien la llamó a la policía quien llamó a la policía mi reto enseña ese morado que anda es tremendo si estuviera presa y ella estuviera muerta si ella no hubiera estado bien les hace daño la bebida dejen de estar bebiendo yo no vuelvo a tomar ya mire deja de estar tomando usted enseña usted todos esos garañazos que anda mire y los aritos y la cadena cuénteme que pasó anoche que pasó cuénteme un poquito cuando yo vine usted me andaba diciendo lanza lo quiero me andaba abrazando como decía que significa eso ese es cuando usted estaba bien bien pedo ya ¿cuántas se tomó anoche? yo tomé y tomé ¿cuántas? la mitad de una de una ¿la mitad de una? sí de una de una caguama ¿y cuántas fueron? 12 24 12 12 12 o sea que se bebió 12 cervezas ayer no entre las 3 no pero es que una caguama trae 2 y algo entre los 3 3 sacó una caguama entre los 3 porque yo tomé a la medida ajá pero Celio no esquivas a la iglesia hermano pero no por acompañarlas a ella loco ¿me entiendes? por acompañarlas a ella un trago dos tragos eso no es nada loco ¿cómo crees que vos crees que yo hubiera andado a vos detengo a estas mujeres? no bueno y te volviste a pelear con Yoyo ¿quién? vos él vino a buscar él viene de petón ahí pregúntale a ella no yo estoy lidiando con las dos y no yo yo le tiro unas piedras a Celio sí a mí ¿y cómo empezó el pleito con Yoyo? es que no él vino ve y a qué viene tiene algo con Carmen siéntese bien cierre yo no sé yo no sé yo no sé yo aquí estaba lidiando con ella tener cuidado que te dije yo hermano octubre es un mes peligroso yo las estaba defendiendo a las dos cuando de repente ¿cuántos billetes se bebieron ayer? como 500 pesos ¿y hoy andan? ya se llama bien los últimos pesos que andaba ya les di para agua ¿cómo andan hoy? como la cola del tacuacín y el otro dinero ¿qué lo hicieron? el de la cartera se me perdió la cartera mía ¿a dónde se le perdió? aquí ve yo salí afuera y se me cayó ¿quién le llevó la cartera? solo vino Yoyo nomás pero no sé ¿cuánto andaba en la cartera? andaba el de de Celio el que metió Celio y lo demás que andaba yo pero los vecinos no aguantaban la huella que tenían ustedes esos dos amigos morras no yo no yo estaba relajado y compré le compré un fresco a carne mire, mire, mire como andas el cuello enseña ay Dios mío santo ¿cómo fue eso del cuello? ¿cómo pasó? ahí la tenía aquí ve aquí me tenía ella ve ella estaba parada y ella hablándome con el cuchillo aquí poniéndome el cuchillo pero ¿y por qué no se van para su casa? ¿qué hacen aquí? ¿qué hacen aquí? ¿por qué no se van para su casa? ya los íbamos ya los íbamos y ahorita ¿qué hacen aquí? ¿por qué no se van para su casa? no, es por acompañándola a ella como amigas y todo no, pero o sea que el alcohol es que los pone locos pero si yo hubiera estado pero está bajo tu responsabilidad y ahí no vino la mami y vino la mamá y vino la mamá y vino la mamá y vino la mamá y vino a pijarme allá en la calle y que ¿por qué estoy con él? adelante los policías y viene a verga ¿cómo? hasta viene a verga y no vino la mamá celándote a vos sí reclamándome a mí me lleva quien me trajo ¿quién otra mujer celando a Celio? la suegra sí reclamándome a Celio que si este estaba pisando conmigo oiga, se bien que mamá son las pegas y es que también también administras tu suegra o? no, quiere ella pero yo no me entiendo y andaba a bola también y entonces ¿qué hago con las tres? las tres bolas andabas tres bolas hermano sí borracha hombre tres mujeres borrachas y me dijo la policía y puta viejo con estas tres viejas estás estás luchando me dijo sí yo sos toro pero no hicieron algún trío ahí o algo nada y nada loco yo ya te rajó la cabeza sí aquí me pegó una pero no ahí es donde yo me recuerdo enséñale 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 no vejeña hermano no vejeña hermano ay dios mío ahí pegué viejo viejo anda anda cuídate esa herida viejo o sea que yo es tu papá donde te agarra ¿a dónde pegaste? ahí ven me tiró una piedra me agaché y más que esta y allá yo venía pues yo me pegó un reempojón allá voy a caer también ¿y qué te dije yo hermano? ¿por qué no me haces caso Celio? pero es que ella no se quería ir y vos sos el que mandas y como la voy a llevar de arrastrarlo vos sos el que mandas yo no puedo yo te he dicho que yo no voy a arrastrar a ninguna mujer no voy a tocar a ninguna mujer simplemente yo a ella mira ahorita le digo nos vamos no me dije que estemos y que tengo que hacer ustedes tienen su casa vayan para su casa yo así le digo en la calle todo puede pasar en la casa no le pasa nada a uno esta me tiró encima que hasta hasta loco vieron me pegó una pecha por allá entonces yo le dije ahí control en ese hombre yo lidiando con ustedes y estoy golpeándome loco esta vez le agarre el pelo aquí mira vea así vea una acá y la otra acá mira ajá y entonces estas patadas a mi loco en el pecho tronándome ya por último aquí vea yo no sé me fui a ya cuando salí de mi ar ya la tenía el pecho y entonces vine también la agarré por atrás loco aquí mira ve aquí la agarré y me la llevé para allá loco loco entonces allá se pudo soltarte hermano pero andas una herida fuerte en el cráneo veo que te va a salir la masa encefálica veo que te está brotando la masa encefálica y el líquido raquidio del bulbo raquidio y tenga sosiego por el amor de dios baja esas piernitas que no se le vea la isla el bache ahí como dice chago carmen tenga sosiego ya está grande todos los problemas no estaba no usted no estaba tranquila pero ella empezó a asustarme como le digo que maldita para que los invitas y sabe cómo se ponen para que se ponen a tomar con ella si sabe cómo se pone y luego viene la mamá peleando y se levantó de la calle y se me arrimó con una piedra y agarré otra yo se encontró aquí y a qué hora se fue y a quién la fue a dejar y por qué todas ustedes beben para matar las penas o qué y por qué todas pelean a celio calibre 50 reforzado yo creo anoche no es que algo te miró haciendo algo estabas haciendo es que no estaba porque Carmen estaba aquí estaba aquí yo las tenía al frente las dos pero de repente el vino ella y la 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 cuando cuerda pero que la tenía chineada Carmen no me estás cocinando cocinando no tengo que les mande otra comida pues tortillas y todos los gemelos pero no andemos haciendo eso no te metas a problemas hombre es que yo no me meto a problemas más bien me buscan si pero es que usted tiene algo con yo yo no para nada no viene a maita ahora que no ahora regañar porque le camina lo que anda estúpido oiga ve la fiscalía mire ve la fiscalía anda atrás de usted porque fue a hacer un escándalo machetear ese portón mentira no le quejo la piedra que yo yo le tiro a Celio y que pasó con Orbelina que las quiere llevar a la fiscalía le macheteó que pasó con el portón lo machetearon lo agarraron a tiro lo agarraron a tiro o a pedrada el mismo hijo le tiró una piedra al portón o sea que no tiene nada solo que estaba pelado le tiraba unas puntadas a la barriga con el mismo machete pero de adentro de adentro quien cayó y que fue a hacer hasta allá usted de nada sirve ese cerco porque usted sale ya se lo he dicho ese cerco ahí va a quedar ¿por qué? porque usted sale ese cerco entonces ese cerco no es el problema el problema es usted contrólese tiene los gemelitos como hacían los gemelitos como le hacían llorando como le hacían a mí me aburrieron a hablar a mí al baño ellos vieron ellos vieron cuando te estaba estrangulando y Gracias.